La playa es uno de los lugares preferidos para hacer turismo en nuestro país. La Costa del Sol es una de ellas. El lugar está bien bonito para disfrutar en familia o entre amigos, como en este momento andamos aquí con los compañeros, disfrutando de este inicio de fin de semana y pues nada mejor que la Costa del Sol para disfrutar. No, definitivamente no me queda que desear, un lugar muy bonito, hay todas las comunidades, pues seguridad, muy buena comida. Ahora se busca impulsar el comercio en la zona, para eso se realizó la primera feria turística Costa del Sol. Bueno, el objetivo es lanzar la ruta de la Costa del Sol, llamada Ruta del Sol, porque nosotros lo que conocemos es la playa de la Costa del Sol, entonces esta es la Ruta del Sol que ya se va a promover turísticamente, se va a vender de esa manera. Aquí son dos municipios los que participan, San Pedro Maseguat y el municipio La Herradura. Esta actividad se hace en el marco de las fiestas patronales de San Luis de Herradura, para dar a conocer que estamos organizados y que tenemos un destino con negocios y servicios de calidad internacional, tanto para locales como para internacionales. La playa Costa del Sol cuenta con una extensión entre 12 y 15 kilómetros, y está a 30 minutos del aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero, por lo que se quiere implementar una nueva modalidad de turismo llamada Stop Over. En aquellos turistas que hacen una parada en El Salvador Temporal, que están en tránsito, se les puede ofertar, por ejemplo, venir a la Ruta del Sol. Hay personas que pasan cinco horas, seis horas, entonces los trasladan a tour operadores, pueden venir a un restaurante, pueden disfrutar de las playas y después regresar. Esto permitirá que personas que deben hacer escala en El Salvador conozcan parte de su belleza. El 90% de ellos hacemos una encuesta, van muy satisfechos y encantados, y lo que nos dicen, miren, no sabíamos qué tan bonito era El Salvador, qué tan buenos servicios tenían y que van a regresar. Con esos esfuerzos, el Ministerio de Turismo espera un incremento del 5% en ingresos económicos en Semana Santa. En el 2015 fue de 1.100 millones de dólares, y este año se espera que sea de 1.200 millones a nivel nacional. Para El Noticiero, Angie Álvarez.